Yo quisiera invitar un momento al Padre Emanuel a que nos comparta coloquialmente cómo ha sido su experiencia en este primer año de sacerdocio, en este primer año después de su ordenación. Hoy, exactamente hace un año, tuvimos el gusto de acompañarlo en su ordenación y después, en las inicios de su ordenación sacerdotal, recordemos los fieles de la misión Santa Teresa de Ávila del Pueblo para compartir con nosotros una eucalistía. Padre Emanuel, lo invito a que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia este año. Gracias. Sí, entonces, como decía el Padre Carlos, el año pasado, día por día, estábamos celebrando ese gran momento, un momento que cambió mi vida, un momento que me ha transformado y que al mismo tiempo, un poco como la lectura, ese Espíritu Santo que nos ayuda a ver esa presencia de Dios en nuestras vidas, que nos abre nuestras mentes, que nos abre nuestros ojos, pero sobre todo que nos abre nuestro corazón para poder realmente sentir su presencia. Y para mí, les comparto un momento fuerte que sucedió unos días después de la ordenación. Me ordenaron el 17 de mayo del 2019 y para el momento en que nos revisten como sacerdote, yo quería que fuera el Padre Mark, que en paz descanse, que me revistiera. Porque él fue el instrumento que el Señor usó para poder yo descubrir mi llamado hacia el sacerdocio. Él trabajaba en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe cuando yo era monaguío, cuando yo estaba sirviendo al altar. Y siempre me impresionó su sonrisa y su entrega. Entonces, para mí, el llamado se hizo en ese momento, cuando estaba yo cerca del altar y ver su entrega total, ver la alegría que ponía en su ministerio. Entonces, pocos días antes de la ordenación, yo sabía que ya estaba enfermo, lo llamé para ver si era posible, como él me había inspirado, que si en ese momento él podía revestirme. Y pues, él estaba ya en los cuidados paliativos, estaba ya en, sí, en ese momento en que ya no podía. Entonces, me dijo que era muy difícil para él, entonces no pude estar presente en el momento. Pero después de la ordenación, el domingo, fui a verlo, a esos cuidados paliativos. Y el encuentro que tuvimos fue un momento tan cerca de Cristo, porque justamente empezamos a hablar, empezamos a platicar. Yo le hablé de mi ministerio y todo eso, de mi vida, del llamado y todo. Y en un momento ya para despedirnos, él me pidió mi primer bendición, que la primer bendición como sacerdote siempre es algo especial. Entonces, le di mi primer bendición y yo también, sabiendo que ya estaba en sus últimos momentos, le pedí su última bendición. Y ese momento para mí fue como de verdad sentir ese empuje del Espíritu Santo, de Dios, para decir, Emanuel, adelante. Toda esta preparación ha sido para justamente esta misión que estás empezando a vivir. Y es ahí que me digo la importancia y lo grande que el Señor nos usa como instrumentos para los demás, para cada persona que vamos a cruzar en nuestra vida. Él fue para mí ese testimonio que me ayudó a descubrir mi llamado. Entonces, para mí ahora es ver en este año si yo he sido testimonio de ese Cristo vivo hacia los demás y hacia todas las personas que el Señor puso delante de mí. Y sí, claro, en mi vocación como sacerdote ahora, pero también como bautizados, cada uno tenemos esa responsabilidad y ese llamado. ¿Cómo puedo yo dar testimonio de ese Cristo vivo a cada persona que encuentro en mi camino, que viene hacia mí y que yo le puedo dar testimonio de ese amor? Y pues este último año ha sido eso, recordar siempre de ser el instrumento de su presencia en primero por la Eucaristía y de su misericordia por el sacramento de la confesión. Desde septiembre estoy aquí trabajando en catedral, fue la nominación que me dio el arzobispo aquí de Montreal y les puedo decir que yo he descubierto esas dos claves para mi ministerio, la Eucaristía y la confesión. El poder sentir su presencia yo en primero, el poder yo sentir su misericordia en primero para poder compartirla después a quien la necesite. Y es uno de los ministerios que tenemos aquí en catedral, el estar presente ahí en ese confesionario para que la gente venga. Unos se confiesan de cada semana, otros hace 20 años pasan, nos encuentran, nos miran, vienen y yo me digo qué maravilloso es el Señor, que a cada uno le tiene ese momento preparado. Pero lo importante para nosotros es estar atentos, de siempre tener esa puerta abierta para que la persona pueda acercarse al Señor. Y pues hoy el arzobispo esa de la mañana nos compartió y nos decía de tener que ahorita pues sí, las puertas de nuestra iglesia están cerradas, pero hasta antes, muchas veces, nuestras puertas seguían cerradas. La gente quería entrar en la iglesia y estaba cerrada la puerta, porque la abríamos solo a cierto horario. Y él decía, recemos, para que al abrir la puerta no sea solo de vez en cuando, sino que sea lo máximo de tiempo posible para que la gente pueda acercarse a ese Dios que tanto le hizo falta en estos momentos. Estaba como sacerdote que en cada momento soy esa puerta abierta para que el Señor pueda ir hacia sus hijos y que sus hijos puedan recibir esa presencia y esa misericordia de Dios. Entonces, en un poco tiempo, pues, les he compartido eso y más que todo es agradecerle al Padre Carlos por este momento a la comunidad, porque ustedes son quien realmente le dan sentido a mi vocación. Cada fiel, cada hijo e hija de Dios que están ahí son los que nos ayudan a entregarnos completamente día a día. Gracias y cuento con sus oraciones siempre. Bueno, con el José Apolinario y con todos los cielos de la misión, te acompañamos con todo cariño y aprecio en la fraternidad nuestra como sacerdotes en este día en que recordamos su ordenación sacerdotal. Gracias por ese bonito y lindo testimonio que nos has dado, Emmanuel. Gracias, de corazón. Bueno. Si el Espíritu de Dios me ha tocado en tu corazón, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Si el Espíritu de Dios me ha tocado en tu corazón, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Aclámale y tú verás, y así comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Aclámale y tú verás, y así comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Te está tocando, te está tocando, te está tocando mi mano, te está tocando. Gracias. 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 Gracias.